¡Sí! ¡Cantas muy mal, idiota! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Pero qué es esto? ¿Ser el asesino? A ver... ¿Quién está aquí? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Aplástalo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muchas monedas! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Necesitamos encontrar al impostor! ¡Así que todos van a morir! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muere, rojo! ¡Sí! ¡Oh! ¿Qué sucederá con esta botella de vidrio? ¡Creo que se va a aplastar y se va a romper! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a volarla en pedazos! ¡Buah! ¡Oh, sí! ¡A ver! ¡Yo quiero ponerte a volar! ¡Así que... ¡Si no funcionas! ¡Vamos! ¡Vamos, dron! ¿Qué te sucede? ¿No funcionas? ¡Entonces muere! ¡Sí! ¡Muere aplastado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh, ja, 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 ja! ¡A ver si a los ibuelas! ¡Oh! ¡Me encanta esta carrera! ¡Soy el among you asesino! ¡Voy por ti! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Sí! ¡Mira lo que hago contigo, idiota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Muere! 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 ¡De una vez, idiota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Si yo soy el among you asmágicó! ¡Abracadabra, patas de cabra! ¡Te congelé! ¡Ahora estoy aquí y tengo una bomba! ¡Adiós, perdedor! ¡Vamos! ¡Abracadabra y patas de cabra! ¡Muere! ¡Sí! ¡Hu ha ha!